Luego de que Galilea Montijo se volviera Trending Topic por pensar que la película, Roma, se grabó en Italia, la conductora le mandó un mensaje a los que se burlan de ella. Me siento una persona sumamente importante, voy a seguir diciendo estupideces, reviró la conductora del programa, hoy, de Televisa este martes en la sección dedicada a las redes sociales. Y es que luego de que la película de Alfonso Cuarón ganara dos globos de oro, como mejor filme extranjero y mejor director, en redes volvieron a recordar la confusión de Galilea Montijo. Pero... ¿también habla de México? Ah, y... ¿por qué se llama Roma? Preguntó Galilea a sus compañeros cuando la corregían y le decían que hablaba de México. La película... de la colonia Roma, Ciudad de México, le respondieron en aquel entonces, ante la burla de sus compañeros. Ah, perdón usted, cuestión de que esté en Venecia y habla de Roma, ¿no? Dijo Galilea Montijo. Este martes, agradeció... los memes que le hicieron el fin de semana. Muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer tanto memes, de... Algo que pasó hace como ocho meses cuando la estúpida de mí, no supo de qué se trataba la película, porque... Apenas la estaba, Cuarón, presentando en Venecia, les dijo a sus críticos, el error un nuevo vídeo de Galilea Montijo demuestra. Que lo que estaba leyendo no decía que hablaba de México, refiriendo a la película, Roma. Internet, nooncom, where is it, Galilea Montijo. www.pic.twitter.com barraloxtifogs3, josgarcia, arroba garci barra baja p o p paréntesis que cierra ya no a 17, 2019 sigue leyendo, vídeo. Cierran ducto Salamanca León por toma clandestina de 3 kilómetros. Encuentran a el galo asesinado a balazos en un camino de terracería padre de 3 hijos se da cuenta que... Ninguno es suyo, se quedan sin ir a la escuela, por falta de gasolina.